Música 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 Que bueno saber quien es, ellos si saben quien es uno Porque uno cambia menos Porque ya era adulto y ademas porque a veces Vamos a la televisión, vamos a la radio Y ellos le dan seguimiento a uno Pero yo a ellos no le puedo dar seguimiento Son tantos y tantos estudiantes que Van creciendo, van madurando Y se me pierden los rojos Lo mas apreciado que tiene un pueblo que es La juventud, que es El recurso humano que cambia Y ese relevo Tenga vida y condiciones De acceso a conseguir Su preparación primero Y después Permear a diferentes instituciones del estado Cuando un joven Se prepara Está ayudándose a sí mismo Ayudando a su familia Y por ende Y por día de consecuencia Está ayudando a la nación De manera que ustedes como bachilleros Por el momento Solamente pueden optar A becas nacionales Estas brechas nacionales Abarjan prácticamente Todas las universidades del país Todas Desde nuestra queridísima Y amada Universidad Autónoma de San Romero Hasta Todas las ciudades privadas De alto costo Mediante Y bajo costo 自 Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando.